Y aquí está también la doctora María Elisa de Juane conmigo. Hoy vamos a estar hablando de las infecciones de orina en los niños. Un tema que a veces suele ser bastante recurrente, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, vamos a hablar de infecciones urinarias en los niños. ¡Epa! Saber que, por ejemplo, en los varoncitos va a ser más frecuente en el primer año de vida. Esto puede ser por algunas malformaciones, algunas válvulas, alguna obstrucción, que hace que recluya la orina en los niños, en los varones. Y en las niñas puede ser más frecuente alrededor de los tres años, porque ya luego que ellas ya han dejado el pañal, que van al baño solas, se hacían de manera inadecuada y puede haber una contaminación de las bacterias de la piel, del ano o la vagina hacia la uretra y por consiguiente la vejiga o las vías urinarias más altas. Doctora, ¿cómo se dan cuenta que los niños tienen una infección? ¿Será acudiendo al médico cuando están tan pequeñitos? Me acaba de decir que en los niños de un año, ellos probablemente no sepan qué es lo que les pasa. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, con los niños pequeños, pues lo que puede pasar es, pueden tener fiebre, una fiebre alta y a mayor de 39 grados, puede haber signos de irritabilidad, llanto, decaimiento, puede estar con vómitos, el niño puede presentar, por ejemplo, rechazo a la alimentación, rechazo al pecho en los bebés más pequeñitos. Ya en niños más grandes puede haber dificultad para orinar, orinar con mucha frecuencia, que es una urgencia urinaria, que el bebé o el niño está orinando cada ratito en pequeñas cantidades o refiere dolor o ardor al momento de orinar, puede haber mal olor en la orina y obviamente la confirmación por laboratorio, ya sea un cultivo, un orinálisis que está patológico, el cultivo con técnica aséptica de preferencia y un adecuado tratamiento. En estos niños, pues, las complicaciones o los tipos de infecciones urinarias puede ser una infección local, lo que es en la misma uretra, puede haber una infección en la vejiga, con una inflamación de las paredes de la vejiga, puede haber ya infección del mismo tracto urinario, lo que son los ureteres, incluso ya una afectación del riñón. Claro, o sea que eso suele ser un poquito alarmante, porque yo me imagino a la mamá en casa con el niño con fiebre que se vuelve loca y dice, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que está pasando? y entran como en pánico. También tenía otra duda, ¿el tema de las infecciones en los niños puede darse por falta de líquido? A veces hay muchos niños que no les gusta tomar mucha agua o por el tema de los famosos, voy a usar una palabra que no debe ser, pero bueno, pampers que usan todo el tiempo. La ropa muy apretada, por ejemplo, las niñas o los pampers muy apretados, puede ser una razón para una infección de vías urinarias. Sí, bueno, sí, pañales, ropa apretada también funciona, puede ser también poca ingesta de agua, una buena hidratación es importante, malformaciones en el tracto urinario también puede ser una causa de infecciones en los niños, malformaciones que puede haber como unas valvuritas y hace que la orina no tenga un flujo constante, sino que haya como un reposo escalonado o una retención en distintos pasos que se forman como pequeños canalitos, entonces eso hace que se retenga la orina y sea un caldo de cultivo para infecciones. Una higiene inadecuada también puede causar los baños de espuma, cuando metes a los niños en baños de espuma o en tina, eso puede predisponer obviamente a infecciones de vías urinarias, es frecuente también bañar a los niños, dejarlo mucho tiempo en las tinas, eso puede pasar, si el agua no está muy limpia o hay arena o hay suciedad, también puede causar infecciones. Eso es muy importante porque precisamente ahorita ya el verano está a pocos meses y todo el mundo suele salir con sus niños a hacer actividades al aire libre, a disfrutar en la playa y a veces los dejamos con esa ropita todo el día y eso también puede afectar. La ropa también es una ropa húmeda que la dejas todo el día, del niño que está en la playa, que está en la piscina, que está en actividades deportivas, esa ropa húmeda, sudada, también puede ser un caldo de cultivo para infecciones que pueden ser bacterianas o pueden ser hongos en algunos casos. Acá me preguntaban que si los niños vayan a, utilicen baños públicos, ¿también es una alarma o puede ser para estarse para esto? No necesariamente, yo casi todos tomamos precauciones, o sea los niños pues orinan, no necesariamente. No necesariamente, yo también siento que es como... No, y además todas las mamás siempre hemos tenido, si es así también, o usamos un pedaño público en algún momento, siempre uno pues limpia, tienes que limpiar su área, ojo con eso. Limpia, colocas algún protector encima de la tapa y eso también. Y si el niño va al baño también tenemos que estar pendiente. ¿Cómo si el niño tiene una infección se trata? Se trata con antibióticos, importante saber por ejemplo en los menores de 6 meses lo más probable es que pueda requerir hospitalización y antibióticos vía intravenosa por la condición propia. Esos niños son mucho más vulnerables, mucho más susceptibles a una deshidratación o a una complicación un poco más grave. Entonces a estos niños pues se le inicia un tratamiento muy probablemente intravenoso. Ya en los niños mayores de 6 meses el tratamiento puede ser con antibióticos oral, por un lapso indique el médico con las distintas opciones de antibióticos que están disponibles de acuerdo al caso. Se empieza con un antibiótico de amplio espectro y se hace el cultivo. Una vez que uno tiene el antibiograma que es cuando el cultivo es positivo y te dice la sensibilidad a la cual la bacteria va a responder, entonces ahí uno ve si el antibiótico fue adecuado, que la mayoría de las veces en realidad sí es adecuado. Siempre es el acertado. Y uno se da cuenta que el niño está respondiendo porque ya a las 48 horas han cedido los síntomas, han cedido los vómitos, la fiebre y los síntomas urinarios. También es importante, entre los síntomas también puede haber sangre, que puede ser microscópica o macroscópica cuando se ve ya sangre en la orina, que también puede ser un signo de infección urinaria si está acompañado con fiebre. Por supuesto es un signo de alarma y de que debemos acudir donde nuestro especialista. Gracias por acompañarnos, doctora Marilita de Juárez. Muchas gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo aquí, rapidito, que vamos con algunas dudas. Debemos hacer una segunda parte como siempre decimos porque me estaban preguntando por el tema de pañitos húmedos y demás, así que vamos a hacerlo ahí rapidito. Bueno, los pañitos húmedos, sí, bueno, sí, con los pañitos húmedos, yo siempre les recomiendo a las mamás lavar a las niñas o a los bebés, lavarlos con agüita y jabón, más que con los pañitos porque los wipes a veces pueden ser muy groseros, muy abrasivos con la piel de los bebés. En realidad los wipes deberían ser en un caso de emergencia, pero en casa siempre lavar. Única y exclusivamente. Incluso el papel higiénico también. Ellos tienen aromas, hay que tener mucho cuidado y muchísima precaución con eso. Les prometemos que vamos a hacer una segunda parte de este tema porque sé que hay muchísimas preguntas que se quedaron en el aire, pero usted pendiente, si tiene alguna duda, escríbanos como siempre en arrobalajide tu vida. Gracias a nuestra doctora María Elisa de Juane, ella es pediatra y neonatóloga, así que si usted la quiera contactar, aquí está el número de ella, 203-0862. Gracias doctora por acompañarnos. Muchas gracias. Esta mañana nuestra pediatra, Biker. Biker.